¿Cómo se pertenece al área de Modelo y Gestión del Riesgo y apoyo a la Corte de Salud Mental? Dentro de las funciones como gestora modelo en el área, pues es poder brindar el apoyo a todos nuestros usuarios que requieran atención por el área de Psicología y de Psiquiatría. No solo nos basamos en colaborar con autorización y gestión de citas, sino en brindar todo el acompañamiento día a día y paso a paso a nuestros usuarios para que sientan que Capital Salud está con ellos también en todo momento que lo requieran. Dentro del área de Salud Mental, ejercemos las labores de seguimientos, de visitas domiciliarias, donde verificamos el entorno social de nuestros usuarios, donde verificamos también, aparte de requerir atenciones por nuestra área, qué otras atenciones requieren y cómo podemos brindarles el apoyo que lo necesitan. Es importante destacar que como Capital Salud nos enfocamos en brindar todo el apoyo necesario con las mejores entidades a nuestros usuarios para que de esta manera no descubren lo más importante que es su salud mental. Por eso me siento muy feliz y muy orgullosa de poder pertenecer a esta área y de poder colaborar a todos nuestros afiliados a que mejore su salud mental, tengan una vida tranquila y aparte de ello poder acompañarlos en todo su proceso, aún incluso después de terminar todos los controles. Desde Capital Salud y desde el área de modelización de riesgo y la Corte de Salud Mental, enaltecemos las funciones realizadas por la gestora en salud, Angélica Reyes, ya que con ella hemos tenido un gran impacto a la población del área de salud mental, especialmente a las víctimas del conflicto armado. Sin ella, claramente la tarea no fuera fácil, pero ella sí nos soluciona un poco más y nos hace el resultado más efectivo en pro de la salud y el bienestar y la atención a nuestras víctimas del departamento del metro. Por eso desde el área de salud mental, yo soy ADN Capital Salud.